El doctor Jesús Candel, conocido en las redes sociales por Speariman y principal promotor de las manifestaciones multitudinarias contra la fusión hospitalaria, posteriormente derogada en Granada, ha fallecido este pasado jueves en Albolote, en el área metropolitana granadina a los 46 años, a consecuencia del cáncer que padecía. Candel creó la Asociación Justicia por la Sanidad y en los últimos tiempos centró sus esfuerzos en su colaboración con la Fundación Unidad de Apoyo a Pacientes Oncológicos, que nacía con el objetivo, entre otros, de tratar los efectos del cáncer en la calidad de vida de los pacientes. El funeral tendrá lugar en el Tanatorio de Granada este próximo sábado por la mañana. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado la pérdida en un mensaje a través de su perfil de Twitter, incidiendo en que defendió con pasión la sanidad pública y la calidad de vida de los pacientes oncológicos, y trasladando sus condolencias a su familia, compañeros y amigos.